Primera victoria en una gran vuelta, ¿cómo te sientes? Es indescriptible. Fue mi objetivo venir al Giro. Me puse enfermo en la crono y desde entonces he estado sufriendo. Y poder conseguir esta victoria es especial. Se ve que no estabas confiado en ganar porque atacaste con 7K para ganar. ¿Quieres terminar tan largo? ¿No tenías confianza de poder ganar en este grupo? Ben es tan fuerte. Estuvimos en el llano casi jugando el uno con el otro para hacer ese último intento ya en la meta. Creo que Marco Frigo se ha sumado justo en el momento oportuno porque ha podido aprovechar para lanzar a 200 metros de meta. Bueno, pues ahora después de esta victoria, por supuesto, seguimos muy centrados en el trabajo de Joao Almeida por la general. Bueno, se ve que lo está viendo en una pantalla y dice pues se le ve muy bien a Joao.